Ed Sheeran, es un cantautor y músico británico, que desde niño comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía y también aprendió a tocar la guitarra. A los 16 años abandonó la escuela secundaria, y se trasladó a Londres para proseguir su carrera artística. No empezó a ser conocido mundialmente hasta junio de 2011 que se publicó su primer sencillo que fue el debut del artista con una discográfica, The Atín después de haber sido estrenado en el programa de televisión británico Later with Jules Holland, de la BBC, a finales de abril del mismo año. Entró en el tercer puesto de la lista de sencillos británica con 607.000 copias vendidas en su primera semana. El tema también obtuvo posiciones favorables entre los 10 principales de los rankings de popularidad de Australia, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda y Países Bajos, entre otros. Estuvo en el número 19 en los Estados Unidos, alcanzó la posición número 16 en la Billboard Hot en el 2012. Lanza su cuarto álbum de estudio Red 2012. Mientras llevaba a cabo una gira musical por Australia a principios de 2014, estuvo nominado al mejor artista nuevo en la edición 56 de los premios Grammy. El 13 de diciembre de 2016, después de un año de pausa y descanso en las redes sociales Sheeran tuiteó una foto y cambió su Twitter, Facebook e Instagram a un azul claro. Lo que implicaba el lanzamiento de un nuevo álbum. Cada uno de los álbumes anteriores de Sheeran tenía un fondo de un solo color y con un símbolo matemático el 25 de junio de 2021, Sheeran lanzó Bud Davids, el sencillo principal de su próximo quinto álbum. El álbum llevará como nombre leído, en la actualidad en el 2023 ha ofrecido shows en febrero y marzo en Asia y Oceanía, realizará seis actuaciones únicas en Europa y una completa gira por Estados Unidos.